Ahora sí, ya estamos en comunicación con el abogado Guillermo Ferreiro, a quien agradecemos nuevamente su amabilidad. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, doctor. Estamos atentos a lo que acontece. De hecho, hablan que el martes a las 8.30 se reanuda el juicio, ¿verdad? Casi, es el mismo martes. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué resolvió finalmente el tribunal respecto a los incidentes? Y se aceptaron algunas cosas que yo ofrecí, se rechazaban casi todos los incidentes, todas las partes, la fiscalía, todas las fiscalías, ni siquiera si puedas, y se excluyó la famosa reclamación que se obtuvo, que estaba toda cortada, editada, que no se escuchaba, y que la misma fiscalía no agregó en su momento. ¿Se excluyó eso definitivo? Sí, se excluyó, se excluyó. No, no es definitivo porque las reposiciones se habrán mandado al martes. Hay una última posibilidad de que se rebega sus decisiones en el tribunal. Doctor, esta grabación no se pudo incluir en la preliminar, o sea, esto se pretendió incluir como una nueva prueba, ¿verdad? Para el juicio. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Así fue. La acusación dice cosas que en la grabación dice todo lo contrario. Ajá. La acusación dice que se ponga a decirle a Guaxiré, venimos de parte de María Reyes Reyes. Y en la grabación dice todo lo contrario. Vos escuchá, eso se dice. Entonces, la fiscal no presentó esa grabación. Y ahora trata de incluir como para simular que intenta regar la prueba. No diría que esa prueba no existe, falsa, calicada, tiene 14 o 12 cortes. Entonces, la misma fiscalía no presentó. Cuando nosotros pedimos ver esa prueba, porque no se quieren inscribir la prueba, la prueba no estaba. La pregunta tendrá que ir así. ¿Qué prueba fue la que usted solicitó, sea incluida, doctor, y que fue aceptada? Testificales, informes y fotografías de una obra que la fiscalicera no se dice y que están las fotos de la obra. ¿Las testificales serían de? De un fiscal de obra y de un ingeniero que hizo la obra. Doctor, respecto a las declaraciones, que ahora mismo no recuerdo realmente quién planteó que sean incluidas del expresidente Horacio Cartes y otros también, creo que la fiscal Victoria Acuña, ¿eso se decidió diferir para el final, entonces? Se decidió diferir. Se decidió diferir durante la aclaración del juicio, porque van a cuidar la nueva importancia de esa prueba. En ese caso estaban, a ver, entonces, o se pretendían incluir como testigos a Horacio Cartes, a la fiscal Victoria Acuña, a Enrique Riera. Enrique Riera, sí. Enrique Riera contó, después me hicimos público en esos audios donde Camilo contaba que todos estaban planificando todo esto. Enrique Riera dijo, sí, yo lo vi en la... me hablaron del tema, yo lo vi en la casa de Cartes, estaba ahí, me pareció muy raro verlo ahí, dijo, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Ya, entonces, esto, de acuerdo al trámite del juicio, a lo que digan los testigos, ellos van a resolver si los convocan o no, entonces, doctor. Así es. Y nosotros vamos a resolverlo y nosotros vamos a resolver esa decisión. ¿Quién planteó esto, doctor, para que se incluya a las pruebas? ¿O a ellos, en realidad, como testigos? Ah, usted. Yo. Ah, usted, ok, doctor. Sí. Usted, entonces, quiere que se incluya ya así directamente, ¿verdad, doctor? Claro, es que nosotros reciben para la preliminar y nos excluyeron sin ningún motivo. Ciudadanos dicen que van a estudiar la pertinencia, la prueba de la defensa no se estudia la pertinencia, eso está equivocado. La defensa fue de la prueba y se tiene que realizar la decisión. Esto, de alguna forma, también sería el elemento contundente para, me imagino, dar sustento a la hipótesis de que esta acción concreta tenía un trasfondo claramente político, ¿verdad, en su momento? Nunca en la vida hubo una causa basada en fotocopio, jamás. Nunca. Acá se ordenó el allanamiento de la municipalidad de Asunción con una fotocopia sin pedirle a la persona que dice, yo tengo el teléfono que hizo esto, sin pedirle que entré en el teléfono. Nunca. O sea, estas son algunas de las cosas más que van a demostrar que esto fue un montaje, fue un montaje más burdo, grosero, fácil de demostrar. Hay un montón de cosas que se van a demostrar que los testigos dicen y que los hechos demuestran todo lo que están. Por eso no es la obra que no está, que sí está y que es una obra de la administración anterior. Mario Ferreiro no se lo paga de esa obra. ¿Me explico? Ah, o sea, ese dinero ni siquiera se llegó a ejecutar, por decirlo de alguna forma. No se llegó a ordenar el... La obra de la administración de Mario Ferreiro, el último pago de una obra, pero que la obra no la dio Mario Ferreiro, lo que se enseñó a las misiones de la anterior. Y la referencia no lo firmó un solo cheque. Bueno, entonces decía, doctor, los incidentes de... A ver, de nulidad del auto de apertura a juicio y demás, ¿se rechazaron todos entonces? Eso se rechazaron todos, sí. Se rechazaron todos. Ok. Bueno, ahora la reexposición, entonces, que vos al menos nos adelantaste, doctor, vas a presentar el martes y, bueno, la defensa también se consideran ese día. Bueno, doctor, nuevamente gracias, muy amable como siempre, ¿eh? Gracias a nada, doctor. Y feliz día de la primavera, lo vimos muy sonriente en el transcurso de la mañana en tribunales directamente no lo pudimos ver por acá, por el estudio. Al mal tiempo con la cara. Y qué felicidad, usted que sí, su joven. Gracias, doctor, hasta luego. Nada, nada, nada. Te informó PBS Radio TV Digital. A toda costa queríamos nosotros, en conversación con el abogado Guillermo Ferreiro, también ser considerados jóvenes. Eso es algo mental, es de actitud y lo físico bien gracioso. No, 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 decía eso nada más porque vi que estaba acompañando a su, en este caso, tío, ¿verdad? Su tío, sí. Y después los sobrinos también, ¿verdad? Los sobrinos. Yo no sé si él representa a los sobrinos también, ¿no? No, no, solamente está por la defensa de... Del señor Ferreiro. Del ex intendente Mario Ferreiro, efectivamente. Y bueno, a ver, le consultamos sobre este incidente porque realmente los nombres que dieron para incluirlos como testigos son interesantes, ¿verdad? Bueno, decíamos al ex presidente Horacio Cartes, el actual intendente Óscar Nerecho Rodríguez, Enrique Riera también. Enrique Riera es senador, ¿verdad? Sí, senador. Bastante cartista en ese momento. Así mismo. Ahora independiente por el señor Ferreiro, ¿verdad? No, no, no. Vos sabés que lo vi otra vez los cartistas. Y bueno. También al ex ministro de Educación Eduardo Peta. Recordemos que él iba a acceder a un cargo a una embajada, esto se rechazó y obviamente ante la falta de apoyo y de ese respaldo, bueno, él vuelve a las filas del Movimiento Honor Colorado. No, y decir con esto que, de hecho, yo me imagino, todos acompañamos este proceso y fue realmente un flash la negociación en cuestión de horas como consecuencia.